ok vamos a comenzar nuestra clase el día de hoy y lo que vamos a estar viendo es google maps y sus elementos de la pantalla así que te pito a que no te separes del vídeo que vamos a ver y que disfrutes mucho 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 de tu clase pero antes de esto vamos a ver lo que es lo que vamos a ver el día de hoy muy bien la agenda del día primero vamos a tener un repaso de qué es google maps después vamos a ver la historia de betoven después vamos a ver la ventana de google maps y al terminar vamos a ver cuál es la actividad que tenemos preparada para esta clase así que por favor te invito a que termines de ver todo el vídeo para que te enteres de qué es lo que vas a realizar y es muy importante que veas cada parte del vídeo para que no tengas ninguna duda así que bueno pues vamos a comenzar con nuestro repaso ok es importante esta parte del repaso para que todo lo que vamos a hablar después no tengas ninguna duda así que comencemos bueno qué es google maps esa es la pregunta del repaso bueno en la actividad en la antigüedad muchas personas construyeron diferentes tipos de mapas 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 para conocer cómo eran lugares distantes sí pero el construir estos mapas era engorroso tener acceso a los mapas era difícil muy pocas personas podían conocer y verles estos mapas entonces con el paso del tiempo en la década en las décadas pasadas aparecieron guías guías de calles entonces tú podías ir a una ciudad del mundo comprar una de estas guías y la guía te iba a explicar cómo estaban las calles de esa ciudad muy bien porque porque la gente comenzó a necesitarlas ya que las ciudades cada vez se hicieron más grandes y recordar y identificar una calle se podía hacer algo un poco difícil pero bueno qué es lo que ha ocurrido hoy bueno google maps ha transformado esto porque porque esta guía de estas calles ahora se encuentra disponible en cualquier celular y como casi todas las personas del mundo tienen un celular pues la mayor parte de las personas del mundo puede tener el mapa de su ciudad o de cualquier otro lugar del mundo si éste lo necesita y no sólo eso saber cómo está el tráfico de ese lugar muy bien otra cosa que es interesante de google maps es que no sólo eso me permite sino también me permite conocer imágenes satelitales no son como los mapas antiguos que son unos dibujos hechos por el hombre a mano un mapa satelital pues es una fotografía tomada desde un satélite que me muestra cómo es cierto lugar lo que estoy viendo es muy 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 real muy exacto otra cosa muy interesante google maps es que me permite hacer búsquedas búsquedas de calles búsquedas de colonias búsquedas de ciudades y eso me va a facilitar a que bueno si yo voy a viajar y quiero conocer cuál es la ruta para llegar a cierta calle en esa otra ciudad lo puedo hacer o aún en la misma ciudad donde nosotros vivimos google maps me va a permitir hacer estas cosas ok otra cosa interesante google maps son las vistas de la calle google maps me permite ver cómo es esa calle cómo es ese lugar a través de una colección de muchas imágenes que son deslizables esto hace que google maps sea una herramienta imprescindible en este tiempo una herramienta que debes de conocer te va a ayudar mucho pero volvamos a nuestra pregunta que es google maps bueno como hemos visto google maps es un servicio de mapas 1 2 de imágenes de calles y 3 de fotos satelitales pero lo interesante es que es lo que permite que cualquier persona pueda conectarse a estos mapas y los pueda conocer muy bien hasta aquí el repaso ahora lo que vamos a hacer ahora es la historia te pido que pongas mucha atención escucha hermano la canción de la alegría en la村ra el canto alegre del que espera un nuevo día en la村ra en la村ra en la村ra que los hombres Volverán a ser hermanos Escucha, hermano, la canción de la alegría Bueno, 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 no canto tan bien Sí, eso que acabamos de escuchar hace un rato es el himno a la alegría Y el día de hoy voy a contarles una historia, un cuento acerca de un músico Uno de los más importantes de todos los tiempos Y no estoy hablando de Michael Jackson o de Freddie Mercury de Queen No, estoy hablando de Luffy van Beethoven Oh, sí Beethoven nació en Alemania en el año de 1700 Bueno, a finales de 1700 Y venía de una familia de músicos Beethoven, desde muy pequeño, comenzó a tocar el piano Bueno, pero ¿por qué el piano? Porque su papá tocaba el piano y su abuelo tocaba el piano Así que él comenzó a tocar el piano Era tan bueno el pequeño Que desde niño se convirtió en maestro de música de clases privadas Con el tiempo fue contratado por algunas personas para que tocara música en sus casas Sí, en esa época contrataban para que toda vez que tú fueras a comer o hicieras cualquier actividad Tenías tu propio músico en tu casa Así era en ese tiempo Bueno, Beethoven comenzó a conmocionar a la gente por la forma en como hacía música Pero tenía un problema Con el paso del tiempo, al ir creciendo, comenzó a desarrollar sordera ¿Sorde qué? Sí, sordera Si alguien se está preguntando qué es eso de la sordera Pues es de que dejas de escuchar Ahora imagínate, ser músico y no poder escuchar lo que tocas Pues es bastante feo, es un grave problema Bueno, cualquiera ante una dificultad como esa Diría, ¡Oh, no hay solución! Bueno, pero Beethoven, aunque sí tuvo dudas en algún momento de su vida Decidió continuar Y cuando lo hizo, descubrió que el problema no era un problema Sino que era una oportunidad ¿Oportunidad para qué? Pues descubrió que podía hacer todavía mejor música que antes Sí, a pesar de que no escuchaba ningún instrumento Él pudo hacer la mejor música de toda su vida Y entre ellas, está la canción que acabamos de escuchar El himno a la alegría Incluso el himno de la alegría es utilizado por la Unión Europea Como un himno para toda Europa ¡Qué increíble es eso! Bueno, ¿cómo fue esto? El día del estreno del tema del himno a la alegría Beethoven ya era completamente sordo Se paró con la orquesta La orquesta comenzó a tocar aquella música Y Beethoven Frente a ellos Y el público A su espalda Lo que sucedió es que El público Cuando terminó el tema Se puso de pie Y comenzó a ovacionar a Beethoven ¡Vamos! ¡Oh, wow! ¡Qué increíble! ¡Oh! Así es, comenzó a ovacionarlos A ovacionar a Beethoven Pero Beethoven Era sordo No podía escuchar que la gente Acababa de disfrutar Su canción De hecho, no pudo escuchar su canción Solamente Sentía las vibraciones de la música Cuando los músicos tocaban Así se daba cuenta De que estaban Ellos tocando Bueno, tuvo que venir una persona Tocar a Beethoven Para decirle Que volteara hacia atrás Y fue cuando Beethoven Se dio cuenta De que a todas Todas las personas Que estaban presentes Les encantó su canción A veces Como dije hace un rato Puede ser Que tengamos Algunas dificultades Pero estas dificultades Nos van a servir Para que podamos ser mejores Para poder crecer Como por ejemplo Beethoven El cual No se quedó Con su sordera Sino siguió Componiendo música Así que Ante toda dificultad El consejo del día de hoy Es Continúa adelante Porque las dificultades Son en realidad Una oportunidad Para hacer algo nuevo Continuamos Con lo que sigue Pon mucha atención Muy bien chicos Vamos a comenzar A ver lo que es La ventana de Google Maps Entonces Te pido por favor Que vayas poniendo Mucha atención Sobre lo que vamos a ir estando Viendo en cada diapositiva Y vamos a ir hablando Así que Arranquemos Vamos a comenzar A ver esto El primer elemento Es la barra de búsqueda Como tu recordarás Tu puedes poner Ahí El nombre de una calle O el nombre de un país Y al seleccionar Google Maps Te da la indicación Para que viajes Hasta ese sitio Es muy bueno Para encontrar lugares Luego tenemos El área del mapa Que es propiamente El lugar Donde veo yo Ese mapa Si Ese es el área De mapa Sigamos adelante Tenemos también Lo que es la vista satelital Normalmente El área de mapa Me va a mostrar Las calles Como si fuera Un mapa Pero cuando yo cambio A la vista satelital Me va a mostrar Los mapas El mapa Pero como una fotografía Vía satélite Ok Ya tengo La vista satélite O el mapa Los controles de zoom Me van a ayudar A que me aleje O me acerque En este mapa Que yo he seleccionado Para eso me van a servir Después de esta opción Tenemos Que Es importante Que sepas Que google maps Aparte de permitirme Acercarme Y alejarme Me permite Ver Imágenes De los lugares Que estoy Visitando Y esto es muy bonito Porque Por ejemplo Si no estamos hablando Del país O en la ciudad Donde vivimos Y seleccionamos Y buscamos En esa ciudad Lo que veremos Es una lista De fotografías Que usuarios De ese sitio Que vacacionaron Ahí Subieron Hacia internet Bueno Otro elemento Muy importante Es la vista De la calle La vista De la calle Al seleccionar Esta persona Y arrastrarla Al mapa Me va a permitir Ver Una simulación De como Es esta calle Voy a poder Avanzar Voy a poder Regresar En algunas ocasiones Gira a la izquierda O a la derecha Bueno Hasta aquí Tenemos todas Las opciones Que son Estas Que les acabo De mostrar Ahora vamos A ver En que consiste La actividad De este día Primero que nada En una hoja En blanco Tamaño Carta Escribe por favor Tu nombre Completo Tu grado Tu grupo La fecha En la que hiciste La actividad Y el título H.tech Que significa Habilidades Tecnológicas No se te vayan A olvidar Estos elementos Muy bien Pero que es La actividad Bueno La actividad Consiste en dos cosas Uno Que escribas Que es Google Maps Que lo acabamos De ver hoy Dos Que escribas Cuáles son Las partes De la ventana De Google Maps Que se encuentran En este video Bueno Por mi parte Es todo Me dio gusto Que estuvieras Hoy aquí Y quiero invitarte A hacerte Una última invitación Quiero que veas El siguiente video Y que lo disfrutes Mucho Nos estamos viendo De la ventana De la ventana Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.